Angela, bienvenida, adelante. Hoy, 17 de mayo, Adrián, es el Día Mundial de la Hipertensión y es por eso que nosotros vamos a hablar con la doctora Gaviera Fetman, quien es cardióloga, y para que nos explique qué es esta enfermedad y cuáles son los cuidados o síntomas a estar abiertas a aquellas personas que nos están mirando. Bienvenida, doctora Fetman, bienvenida, para hoy en día. Hola, ¿cómo están? Buen día, muchísimas gracias por la posibilidad de difundir esta noticia y este tema en relación a la salud y a la posibilidad que tienen las personas para controlarse sus valores de presión arterial. ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión arterial es la elevación sostenida de la presión arterial. La presión arterial se mide con los manguitos de mercurio, con aparatos que son electrónicos, y ahí se determina en milímetros de mercurio la presión sistólica y diastólica, que es lo que la gente comúnmente conoce como máxima y mínima. El valor normal es de 120-80 milímetros de mercurio. Una elevación sostenida de esos valores va a ir determinando un riesgo cardiovascular, que es la hipertensión arterial, que condiciona otras enfermedades cardiovasculares. Puede tener distintos grados en base al valor de elevación de la presión arterial en relación a este valor de 120-80 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el rango de edad en donde más se identifica tener hipertensión arterial? La hipertensión arterial está aumentando su frecuencia y prevalencia en personas mayores de 40 años. La hipertensión puede presentarse en cualquier edad de la vida y también los niños deben controlarse. Pero la prevalencia fundamental está observándose en mayores de 50 años, en un rango que va hasta los 80 y 90 años, es decir, se ocurre en todas las edades. ¿Qué se manifiesta, doctora, esta enfermedad? Las personas generalmente tienen cefalea, una cefalea de localización frontal, que es pulsátil. Ellos sienten una presión sostenida y con cierta pulsatividad a nivel de la zona frontal o temporal. Pueden tener sensación de cansancio, insomnio, palpitaciones, falta de ganas de hacer sus actividades, falta de concentración, dolor precordial, que es dolor torácico localizado a nivel del tórax, falta de aire o disnea frente a la realización de ciertas actividades que aún van a incrementar más su valor elevado. Muchas personas también pueden estar totalmente asintomáticas. Y esa es la importancia de la determinación, aunque la persona esté asintomática, de sus valores de presión arterial. ¿Cómo se tiene que realizar este control a aquellas personas que son asintomáticas, pero en estos controles de rutina que debemos hacernos cada seis meses? ¿Qué estudios se piden específicamente para poder detectar? Simplemente con el hecho de concurrir al médico de familia, médico de cabecera, o médico clínico, cardiólogo, o en realidad cualquier subespecialidad o especialidad médica, la determinación en consultorio de presión arterial y el valor de presión arterial. Y a partir de así, la pesquisa de si esto se ha sostenido y el control de acuerdo a qué otras enfermedades tiene el paciente, qué edades tiene, su sexo y otros elementos asociados, y determinar cómo se va a seguir la conducta en relación a su valor de presión arterial. ¿Esto tiene un tratamiento? ¿Hay alguna cura? Sí tiene tratamiento. Hoy por hoy la medicina ha avanzado en la industria, con fármacos que permiten el manejo óptimo de la presión arterial o con asociaciones que permiten el manejo óptimo de la presión arterial y disminuir el riesgo del paciente hipertenso. Entonces, por eso también es importante acudir al control, porque la farmacología ha avanzado de tal manera de permitir el control de la presión arterial en valores adecuados sin generar daño en otros órganos por hipertensión arterial. Doctora, leemos todos los días las partes médicas de salud, en donde en este contexto de pandemia manifiestan personas de tanta edad con hipertensión fallecido por COVID-19. ¿Es una enfermedad que quizás ha tenido más personas fallecidas en este contexto? No está claro aún, está en estudio, está en el COVID-19. Es una patología que estamos estudiando día a día y nos estamos formando en base a cómo va ocurriendo la pandemia. También no está claro si la hipertensión arterial aumenta el riesgo de enfermar o el riesgo de mortalidad. Sí se ha observado que las personas con mayor mortalidad y con estados clínicos más graves tenían el antecedente de ser hipertensio o estar en hipertensión en tratamiento. Sí se sabe que el COVID-19 es un proceso inflamatorio y la hipertensión arterial genera una base inflamatoria. Entonces, frente a una base inflamatoria que ingrese a otro agente y que genere más inflamación, es un riesgo añadido. Pero lo que objetivamente sabemos es que la edad de los pacientes, de los pacientes graves, acondicionados, que por esa edad misma sean hipertensos. Esos ya venían hipertensos porque son pacientes de edad. Entonces, está todo muy en estudio todavía. Sí se sabe que la mayor mortalidad se ha dado en pacientes de hipertensos, pero no se reconoce si este es un elemento agravante. Sí sabemos que genera un proceso inflamatorio y sobre ese proceso inflamatorio de base, se agrega el proceso inflamatorio del COVID. ¿En este día y en este mes de concientización se van a dar charlas en los hospitales? ¿A la gente cómo puede acceder a tener mayor información sobre la hipertensión? Existe discusión permanente en relación a la enfermedad y el riesgo cardiovascular dentro de lo que está la hipertensión? Y hoy por hoy estamos utilizando todas las plataformas virtuales para evitar el contacto personal, pero sí la utilización de acceso de la población hacia estas páginas virtuales de sociedades locales, sociedades nacionales e internacionales con información en relación a la presión arterial y por otro lado la consulta con el médico de manera adecuada y oportuna es lo que estamos fortaleciendo. Muchísimas gracias doctora por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la difusión y permitir la prevención de esta enfermedad en las personas. Bueno, vamos a cerrar entonces con la doctora Gabriela Ferma, quien es cardióloga en este Día Mundial de la Hipertensión, a realizarse los controles, a asistir al médico para la prevención de lo que es la hipertensión. Sabés que lo escuchaba Gabriela al doctor Cormillo y a la madrugada, temprano por supuesto, y decía la íntima relación que tiene la hipertensión con el tema del COVID y la falta de control de la gente por lo que se queda en casa por COVID y no sale, ¿no? Y no hay que descuidar ese tema. Bueno, la doctora sí encapié, hay que asistir al médico, hay que realizar las consultas, hay que controlar cuáles son nuestros niveles. Entonces, esa es la recomendación que nosotros vamos a dar en este día y también a aquellas personas que desconozcan de esta enfermedad, hoy las plataformas virtuales han tomado un protagonismo muy importante, pueden acceder desde sus celulares a cualquier página, obviamente siempre se recomienda que esas páginas que son seguras, que vienen del Ministerio de Salud, ya sea provincial o nacional, o de algún instituto cardiológico para tener informaciones que sean totalmente verdaderas y no aquellas que quizás podemos encontrar en las páginas cuando entramos a Google, que pueden llegar a confundirnos. Entonces, aquellas personas que tienen miedo de salir de su casa, ir a una asistencia médica y tienen una leve sospecha, siempre buscar la información en lugares seguros. Gracias, Gaby, muchas gracias. Ahí está, en el día de la hipertensión arterial, entonces, para tenerlo en cuenta. Actualizamos los teléfonos.